Yo no me rendiré, que fracasen los que quieran No he nacido para perder, aunque no lo parezca Estoy listo para pelear, estoy listo para pelear Contra viento y marea, la victoria segura está en el nombre de Cristo Cuando grita gloria a Dios esta noche, cuando usan un grito de guerra No importa el nombre de ese gigante, día caerá, caerá No importa que tan alta sea la montaña, llegaré, llegaré No importa el nombre de ese enfermedad, coronavirus Libre y sol, somos la que vencer, cada vez en el nombre de Cristo Yo no me rendiré, que fracasen los que quieran No he nacido para perder, aunque no lo parezca Estoy listo para pelear, díganlo fuerte Estoy listo para pelear, contra viento y marea La victoria segura está en el nombre de Cristo